Pues ahí lo tenemos y ya está con nosotros Luis Pérez Cortart en el estudio de Reporte H para platicarnos de la historia de hoy con H, con H de Héroe. Luis, ¿qué nos tienes? Blanca, muy buen día, muy buen día. Le damos a los historios de Heraldo Televisión. Pues traigo una historia de agentes de cambio que son héroes que dan de su tiempo, sus recursos y sobre todo más que nada a gente que menos lo tiene. Ellos son dentistas, son odontólogos que ayudan y necesitan a la gente en la Sierra Mixteca y pues dan poco de su tiempo, que es mucho, pero no les quita nada. Y les da mucho. Veamos esta historia. Nada más esta premisa de que si yo les enseño a ustedes hoy cómo cepillarse adecuadamente, ustedes lo van a ayudar a los hijos, lo van a ayudar a las personas. Piridiana Córdoba es un agente de cambio, ayuda a quienes menos tienen. Mi profesión se enfocó a especializarme en temas de odontología, pero llegó un punto de mi vida en el que dije, necesito algo más, necesito darle más a la sociedad, algo que aporte, que impacte un poquito más. Y esta necesidad vino de poder empalmar la parte de la odontología con la sustentabilidad. Piridiana y dos odontólogos más llevan a grupos marginados asistencia de higiene bucal de manera gratuita. ¿Cómo se van a cepillar los dientes después de que yo les explique la mejor manera que lo debí de hacer? En la odontología muchas veces seguimos agendas mercantiles, con lo cual no hemos estado muy de acuerdo desde hace algunos años. La odontología debe o no debe perder más bien ese sentido humano de poder llevar un poquito de lo que se nos da en esta profesión y poderlo poner al servicio de las personas que pues a veces no tienen acceso a esto. Acuden a siete comunidades de la Mixteca Alta de Oaxaca con el fin de incentivar la autosuficiencia en información verás sobre algunos hábitos nocivos para la salud y el ser humano. A estas comunidades las empoderamos porque además les enseñamos a hacer su propia pasta dental casera con químicos que pueden ocupar y acceder a ellos de manera muy sencilla, muy fácil y muy económica. Les enseña la importancia del cepillado y la técnica del barrido en el aseo bucal. Después de los dientes de abajo, de todos los dientes y después de los dientes de muelas. Pues hay alternativas. Nosotros siempre abogamos porque la técnica de cepillado es mucho más importante que el uso de la pasta. ¿El barrido? El barrido, exactamente. El barrido mecánico, digámoslo así, es lo más importante durante el cepillado. Hay vasta evidencia sobre esto, no nada más en la literatura científica, sino también nosotros lo podemos observar en algunas comunidades que no tienen ni siquiera acceso a las pastas dentales comerciales y sin embargo tienen índices de caries mucho menor. Además buscan reducir al máximo el impacto ambiental. Que pueda decirle a los colegas que podemos hacer esta profesión, pero cuidando al mismo tiempo el impacto ambiental que estamos teniendo. Con disminuir el uso de los plásticos innecesarios en la práctica dental, la aplicación de ecotepiología con paneles solares, sistemas de captación de agua de lluvia, procesos que disminuyen el uso del agua potable y el carbono. Que es una guía de disminución de residuos, que no solamente viene ahí implementado un modelo que puede ser replicado en otras clínicas. Esto quiere decir que nosotros también exhortamos a nuestros colegas a que se unen a estos programas que tienen como finalidad disminuir no nada más la huella ecológica, sino concientizar a una comunidad. Dar un poco de nosotros a quienes menos tienen no nos resta, suma mucho. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautajo. Como vimos Blanca, estas personas, aparte les enseñan a hacer su propia pasta de dientes a base de carbonato, aceite de coco o de hierbabuena, independientemente de que son las personas que viven en unas zonas muy reservadas, les dan la atención médica gratuita, obviamente, y les dan periódicamente un tratamiento odontológico a los menores y a las personas adultas. Pues ahí lo tenemos, una gran, gran labor de estos dentistas. Muchísimas gracias, Luis. Blanca, a ti. Buen día. Gracias. Salud.